Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a que sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de de veras Que difícil tener que dejarte sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperemos que no hayan testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer propizamos, no te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperemos que no hayan testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer propizamos, no te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Y nos vamos un besito para todo mi gente Estos son de la nueva región de Chile Los Gatos de Gros Con Regresado Los Gatos de Gros Los Gatos de Gros Gracias por ver el video